¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Katia Shmira y es a otra hora el cuento en Yo Si Me Quedo En Casa. Hoy les voy a contar un cuento súper importante, porque adivinen que... ¡Ya casi es Navidad! ¿Cuántos días faltan para Navidad? ¡Un día! O sea, hoy dormimos y mañana es 24 de Diciembre, el día más importante de Diciembre. Por lo menos en esta casa. Bueno, ahora sí, les voy a contar. Hace poquito tuve una llamada por teléfono de Santa Claus. Él me llamó y me dijo que les tenía que contar esta historia. Es la más importante, así que pongan mucha atención. ¿Cómo les parece que hace poco, al principio del año, llegó el coronavirus? ¡Oh! ¿Se acuerdan? Fue terrible y todos nosotros tuvimos que aislarlos en nuestras casas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que los papás compraron mucho papel higiénico y compraron mucho alcohol y compraron tapabocas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pues en ese mismo momento, cuando nosotros nos tuvimos que guardar en nuestras casas, porque el coronavirus estaba allí y todos estuvimos aislados y protegidos, en el Polo Norte pasó lo mismo. Allá, en el Polo Norte, a donde hay mucha nieve, pues recientemente había llegado Santa, quien había dado la vuelta por todo el mundo. Y adivinen dónde había estado. ¡Había estado en China! Y era probable que tuviera coronavirus. Por lo tanto, a todos los que estaban construyendo, haciendo juguetes y haciendo cositas para repartir en Navidad, tuvieron que aislarlos. ¡A todos! Santa llegó y dijo, ¡Señores y señoras! ¡A todos ustedes, los duendes de acá! ¡Les tengo que decir que ha llegado un momento fatal! Mientras todos preparaban los juguetes, miraron a Santa. ¡¿Qué ha pasado, Santa?! Le dijeron. ¡Pues les tengo que decir que es muy probable que yo tenga coronavirus! Por lo tanto, tendremos que usar tapabocas. Pero mientras usamos tapabocas, yo tengo que irme a dormir en un cuarto aislado. Y ustedes también. Todos debemos irnos rápidamente a guardarnos cada uno en nuestras habitaciones. ¡Pero cómo! dijo el capataz de los duendes. ¡No nos podemos ir así si tenemos solo un año para hacer los juguetes de Navidad! ¡Lo siento! Tendremos que esperar un milagro de Navidad. Pero no podemos arriesgar a todos los duendes y a todos los renos. Todos debemos aislarnos en cuarentena. Y fue así, chicos, como todos, se fueron durante cuarenta días. Cada uno a sus cuartos y estuvieron completamente aislados. En la fábrica de juguetes, allá en el pueblo norte, no había nadie. ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Estaban esperando. Estaban esperando asegurarse que Santa no tuviera coronavirus, ni ninguno de los duendes, ni mamá Noel, ni los renos. Que nadie, absolutamente nadie, en el pueblo norte tuviera coronavirus. Cuando por fin pasaron los cuarenta días, nadie estaba enfermo, todos salieron. Pero todos salieron usando las medidas de bioseguridad. Todos se pusieron tapabocas, incluso a los duendes. Miren, se pusieron tapabocas muy huistiosos y antes de comenzar a construir juguetes nuevamente, se dedicaron a hacer alcohol, muchos tapabocas y... Esperen, les voy a mostrar. Termómetros para repartir por todo el mundo. Así le tomaban la temperatura a cada uno de los duendes antes de entrar a la fábrica, incluso a Santa, y decían, muy bien, no tienen fiebre. A todos les aplicaban un poquito de gel en las manos, les enviaban bien y así podrían tocar los juguetes. Porque, ¿qué tal que a ustedes les llegara un juguete infectado de coronavirus? Sería muy peligroso, sería una catástrofe, sería terrible. Así mantenían la bioseguridad en la fábrica de juguetes. Todo estaba preparado para mantener la salud y el bienestar, tanto de ustedes niños como de los duendes de Santa y los Reynos. Pero por fin podían llegar. Así que, estaban rogando por un milagro de Navidad y se pusieron a trabajar. Pero estaban cogidos de la tarde porque habían pasado muchos días guardados en sus cuartos. Y es que era importante tener todos los juguetes de cada uno de ustedes. Santa cogió su lista y empezó a decir, Raquel, esta vez se portó muy bien. Joaquín, oh, parece que Joaquín le ha gritado a sus papás. Bueno, le podemos dar a alguno de sus juguetes. Alvarito, Alvarito se portó bien. Mila, Mila ha hecho muchas pataletas. Tenemos que hablar con ella. Victoria, Martín, Sebastián, Emiliano, Manuela, Luciana, Matías, David, Carlota, Silvana. También veo por aquí a Nicolás. Veo, a Sandra ya le costaba ver. Tenía que tener un tapabocas y las gafas. Y a veces las gafas se le empañaban un poco por la respiración, pero aún así leía la lista y veía, mmm, unos se portaron mal, unos se portaron bien, unos se portaron muy mal, unos se quedaron sin dormir, a las doce seguían despiertos. Mmm, mal hecho, mal hecho. otros estuvieron enfermitos. Bueno, y así fue como Santa decidió los regalos más importantes que tenía que hacer y otras cosas de la lista las aisló porque tenía muy poco tiempo. por eso a todos los niños les envió una carta, aunque quizás no les llegó porque eran muchos niños y Rudolf se tenía que cuidar con el tapabocas. Ay, sí, miren, por acá había tapabocas para repartir. Rudolf tenía que ir a todas partes a repartir la carta y en algún momento se le cayeron las cartas y no le llegaron a todos los niños. Por eso Santa me llamó y me dijo que les contara esta historia para informarles que es muy probable que este año no les llegue todo lo que pidieron en su carta y que no tuvo tiempo de hacerlo. Pero les promete que les va a enviar mucho amor, mucha magia de Navidad y que ese es el regalo más importante que él tiene para entregar. ¿Les parece bien? Pues a mí me pareció muy bien. Yo hablé con Santa y le dije que me encantaba el regalo que les iba a enviar. Por lo tanto, yo consideraba que era importante contarles esta historia para que ustedes cuando se queden esta noche, cuando se queden el 24 de la noche esperando los regalos de Navidad, no se pongan tristes si no les llega todo porque ahí en el árbol de Navidad, en la cena de Navidad entre toda la familia les ha llegado el mejor regalo que es todo el amor, la magia y la energía que les envía Santa para Navidad. Ahora sí, este es el fin de nuestra historia donde les he contado que en el puro norte ha pasado algo terrible, pero lo han superado gracias al gel, a los termómetros, al alcohol y a los tapabocas. Úsenlo en estos días, cuídense mucho y asegúrense de disfrutar de Navidad. ¡Chao!